Gracias. Hola, les habla nuevamente el profesor Iván Zapata Bacón, tutor de quinto año de secundaria. Bueno, en esta nueva sesión de tutoría, en este nuevo video, vamos a tratar de complementar, ya para terminar lo que se ha visto en este mes, sobre el uso adecuado de las redes sociales, ya que ya hemos visto anteriormente, en videos anteriores, del bullying, del ciberbullying, del sexting, también, ¿sí? Son cositas que hay que ir viendo, ya que se han estado sucediendo algunas cositas de este tema en nuestra institución educativa, y lo hemos querido tocar para tratar de prevenir, ¿no? Pero en este caso, en esta sesión del día de hoy, no nos vamos a enfocar nosotros en las ventajas que tienen estas redes sociales, sino más bien porque, recuerda que las ventajas son, pues, ¿no? Nos ayudan a hacer nuestras tareas, nos ayudan de repente a investigar algo más que queramos saber, o de repente nos ayudan en casa, en alguna otra situación, ¿no? Son cosas que nos ayudan esto, el internet y el uso de las redes sociales, de repente también de información, o de repente comunicarnos dentro con familiares que no están cerca de nosotros. Eso nos ayuda, se podrían decir que son nuestras ventajas de las redes sociales, pero hoy en día, o bueno, en esta sesión, no vamos a hablar del uso adecuado, sino, perdón, del uso inadecuado, sino el uso adecuado de nuestras, en este caso, lo que nos trae, lo que nos trae como desventajas a las redes sociales, ¿sí? Vamos a comenzar a tener aquí unas pequeñas diapositivas y comenzar a explicar en la medida que se pueda. Tenemos aquí las desventajas y peligros y el uso de las redes sociales. Vamos a tener algunos puntos, unos cinco o seis puntos que vamos a tocar en este video. Dice, acceso a la información inadecuada. Uno de los primeros usos inadecuados de las redes sociales tiene que ver con la propagación de noticias falsas que difunden rápidamente. También se presentan contenidos e información que con la demasiada frecuencia suele estar distorsionada, tener errores o ser perjudicial para el adolescente. La violencia, la pornografía o la información sobre los trastornos de alimentación o información sobre suicidos. Los usuarios deben verificar el origen de alguna noticia o información que vean en internet. Bueno, anteriormente nosotros ya habíamos tocado también este tema. Lo hemos querido profundizar, bueno, en esta sesión, donde hoy en día los jóvenes, los jóvenes siempre se quedan con la primera noticia, con la primera impresión, y no profundizan un poquito más sobre lo que publican dentro de las redes sociales, ¿no? Muchos de los jóvenes se quedan, como se dice, con la primera impresión. Lo primero que difunden ya lo hacen algo bastante grande y no es así, ¿no? Hay que ir investigando, profundizando estas noticias que nosotros nos proponen dentro de las redes sociales. También dice, aquí dice, también se presentan contenidos de información que son demasiado frecuentes, que pueden ser distorsionados en los cerrados o ser perjudicial para el adolescente. Eso también se ve casi a diario. Ustedes que son jóvenes, varones y mujercitas, ¿no? Uno se, ¿cómo se llama? Se difunde con mucho esto, la violencia, la violencia de repente familiar, ¿no? La pornografía, eso también abunda. Y también los trastornos de alimentación. Hoy en día los jovencitos y las jovencitas quieren estar, como se dice, flaquitas, quieren estar delgaditas y no es así, ¿no? Hoy en día eso se ve casi a diario y pienso yo que tú debes alimentarte sano, ¿no? De repente comiendo verduras, comiendo, tomando bebidas saludables, ¿no? Menestras, ¿no? Fruta, ¿no? Creo que es la mejor alimentación y no frustrarnos en cositas banales, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a comenzar a ver. Vamos a ver la siguiente. Dice, la comunicación inapropiada. Dice, es un tipo y tono en los mensajes en los que prevalece el acoso como forma de resolución de conflictos con el otro. Coacción, ciberbullying o sexting. Bueno, eso ya lo hemos visto en videos, en sesiones anteriores, donde hay que tener una buena comunicación, una comunicación amena, saludable, creo yo, sin faltarnos al respeto y sin hacernos daño con esto del ciberbullying, de tener una coacción de abuso o esto también a veces se da dentro de los jóvenes que tienen mucho el contacto de los videojuegos, ¿no? Hace poco conversábamos con, bueno, en un salón, no recuerdo un cual, que me comentaban, ¿no?, que se amenazaban mucho las personas que tienen estos juegos en red, ¿no? Yo pensaba, bueno, bueno, francamente yo no juego esto, pero he escuchado esto y varias personas me lo han dicho, ¿no? No solamente ustedes jóvenes, sino personas hasta adultas que tienen contacto con estos juegos en red, que hacen una comunicación inapropiada y hay que evitar esto, ¿no? Hay que tener, bueno, si juegan, ¿no?, de una manera alturada, de una manera saludable, no es que hacernos daño. Inclusive también se va, se ve el ciberbullying de esta manera, ¿no? Bueno, continuamos. Tenemos los valores distorsionados. A ver, vamos a ver. Ojo aquí. Dice, se valora a la persona en función del número de seguidores que tiene en sus perfiles sociales y del tipo de vida que proyecta en ellos, aunque sea falsa, ahí debe decir falsa o irreal. La reputación virtual se basa en mostrar las redes una vida inventada, creada en los famosos likes o me gusta. Se convierte en una obsesión para muchos adolescentes y estos sean efímeros. Bueno, hay muchos jóvenes hoy en día, ¿no? Esto sí creo, nadie me va a dejar mentir. Muchos jovencitos y señoritas publiquen una foto dentro de su red social y creo que están pendientes a ver cuántos likes les dan, ¿no? Cuántos me gustan les dan, cuántos me encantan les dan. Y creo que son cosas ya bastante efímeras, ¿no? Porque tú de repente, como adolescente, tú puedes tener 50 likes en una foto, ¿no? Pero tú puedes decir, ah, con eso estoy haciendo, estoy siéndome yo o famoso o me estoy haciendo popular dentro de una red social o dentro de la escuela, ¿no? Pero esto es algo, se puede decir efímero, algo que te miente a ti mismo porque francamente yo puedo ver una foto de una persona o algo que publica y bueno, le doy, como se dice, un like, pero no porque le demos una importancia de un 100%, podríamos decir, sino que bueno, porque pasó, lo leí, le di me gusta, ¿no? Pero hay muchas personas que se fijan en esto, en esto de los likes, ¿no? Se podría decir que tienen una vida muy inventada o muy irreal, se podríamos decir, en esta situación. Son valores distorsionados que pueden medir esto de las redes sociales, ¿no? Ojo, jovencitos aquí, porque hay que tener bastante en cuenta estos valores, ¿sí? Estos valores que son muy distorsionados. Ustedes piensan que son demasiado populares o son cosas positivas para ti y creo que es algo engañoso, ¿no? Podríamos decir con esa palabra, palabra engañosa, ¿no? O valores engañosos. Ahora vamos a ver también esto, ¿no? Las redes sociales nos traen dependencia, ¿no? Dependencia. Ahora dirás, ¿dependencia de qué? Mira, dice, la moderación del uso de las redes sociales y la tecnología móvil, de los móviles, es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta. Para el adolescente resulta muy fácil empezar, pero muy complicado parar o detenerse, ¿no? Bueno, muchos jóvenes hoy en día, lo vamos a reflejar a lo que nos dicen las imágenes aquí, hay muchas personas jóvenes, sean hombres o sean mujercitas, muchos tienen esto de los juegos en red, ¿no? Hay algunos que, bueno, juegan por afición o de repente por querer, bueno, distraerse, ¿no? Pero hay muchas personas que hoy en día escucho, ¿ah? Escucho y personas bastante cercanas, ¿no? Nos dicen que esto inclusive a veces hasta pagas por tener de repente en los juegos, a veces te piden comprar cosas para poder jugar. Y pienso yo que es algo ya demasiado, uno, en primer lugar, demasiado banal, ¿no? Otra es que están pendientes del juego, ¿no? Como dice aquí, causa esto una dependencia. Está bien que tú juegues en una manera de vez en cuando, ¿no? Pero hay unos que ya lo hacen de manera muy frecuente, ya que lo hacen, se puede decir, algo dependiente de ellos, ¿no? Como dice aquí, para el adolescente es muy fácil empezar, pero muy complicado parar o detenerse en este caso, ¿no? Hay muchos jóvenes que no salen de esto, ¿no? Es como se puede decir dentro, entre comillas, ¿no? Una droga, ¿no? Una droga, pero de dependencia de juego, ¿no? También se puede decir que es algo bastante malo porque en una situación que estamos hoy en día de pandemia, ¿no? Hay que tratar de cuidarnos, hay que tratar de de repente hacer, distraernos en cosas productivas, ¿no? En esto de los videojuegos, ¿no? Vamos a ver lo siguiente. El mal uso también de las redes sociales. Dice, evadirse de la realidad, aislarse del contacto real con el mundo exterior. Cualquiera de estas opciones llevadas a un extremo pueden dar lugar a la patología asociada al uso equivocado de la tecnología. Daños en los adolescentes que es imprescindible corregir y por último, los padres siempre son el mejor control para tu hijo. Bueno, creo que aquí también hay un llamado al padre de familia, ¿no? Que hay que tener un poquito más de control para el uso de estas redes sociales. Lógicamente que el papá también se podría decir tiene algo de culpa porque compra un aparato, de repente un celular de última gama, donde para el joven no es necesario, ¿no? Pero esa es una y otra que también el padre, el joven exige al padre de familia. Mira, con esto de las clases virtuales, mira, papá, tienes que comprarme un celular, tienes que comprarme una tal, tienes que comprarme una lacto de tal gama, tienen que tener tantos gigas, tanto espacio, porque si no, no voy a poder trabajar, no voy a poder mandar mis tareas y esto, ¿no? Son cosas demasiado ya banales, ¿no? Y hay que tener esto, un uso correcto a estas tecnologías, a estas nuevas tecnologías que hoy en día se utiliza con más frecuencia para el adolescente, ya que estamos en época de pandemia y bueno, en nuestra época escolar la estamos viviendo de esta manera. Para terminar, para terminar, dar algunos consejos para el uso adecuado de las redes sociales. Bueno, hay que ser discreto, no dar datos personales. Dice, no creerse todo lo que se lee. También hay muchos jóvenes que todo lo que publican se lo creen, no es así, ¿no? Pensar dos veces antes de escribir o comentar algo en redes sociales. Bueno, como ya lo hemos visto anteriormente en el tema anterior del ciberbullying, hay que pensar dos veces antes de escribir, comentar o también publicar algo dentro de nuestras redes sociales porque puede dañar a muchas personas. Estar siempre alerta ante posibles comportamientos extraños, también, y comprobar la configuración de privacidad en todas y cada una de nuestras redes y apps. Bueno, jóvenes, ha sido un tema, es un tema bastante bonito y amplio, ¿no? Hemos querido resumir en estas cortas diapositivas. Quisiera de repente ya en cómo se llama en clase, ¿no? En cómo se llama en sesión de de tutoría, ¿no? En videoconferencia y ya profundizarlo un poquito más. Ojalá que ustedes vean semanal estos videos que son hechos con bastante dedicación para tener esto, un apoyo emocional, un apoyo psicológico en nuestra en esta en nuestra área de tutoría y además en nuestra situación de pandemia. Sí. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto haber...